Muy buenas a todos chicos como están y bienvenidos al capítulo 24 de Mario Kart 8 Deluxe de la Nintendo Switch Bienvenidos chicos a esta gran serie y vamos a continuar con lo que dejamos el día de entre ayer Bueno chicos ya estamos ahora si a puertas de la última copa de nivel 100 Yo se que todos ustedes han esperado este momento porque tal vez haya sido algo sencillo haber pasado todos estos episodios en nivel 50 y en nivel 100 Así que el día de hoy se va a terminar este nivel de cilindrada para ya pasar al día de pasado mañana con los niveles ya realmente retantes Así que hoy día digamos que va a ser el último episodio donde tengo que asimilar todo lo aprendido para poder dar lo mejor pasado mañana Así que todavía no pensemos en el pasado mañana, pensemos en el hoy porque uno nunca sabe lo que puede pasar Así que el día de hoy vamos a elegir un personaje que también está en la lista de espera de la caja de comentarios Ya saben por favor, si no sale su personaje todavía tengan paciencia, yo ya lo tengo apuntado, está en la lista de espera Así que en cualquier momento va a salir Así que el día de hoy le toca a Lakitu que ha sido elegido también para salir Y a ver, hoy día no hemos desbloqueado nada, algo me dice, bueno, acá ya me falta un carro por desbloquear Que creo que es el último, ¿verdad? Ya no tengo más que desbloquear, por eso no desbloqueé nada Porque después del carro 8, el carro estándar que creo que no he usado, creo que ese es el que vamos a hacer A menos que ese fue el primero que usé, no sé, no he desbloqueado nada Acá en las ruedas creo que también, ya no me queda nada más Desde esta llanta verde, quiero ver si se repite Sí, ya ves, no he desbloqueado nada nuevo Y de las alas creo que es lo mismo, porque esta es la ala de Link Si bajamos, 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 se repite lo mismo Entonces vamos a hacer todo el traje estándar Yo creo que para lo que me falta ahora es el carruaje de oro, si no me equivoco Pero eso se desbloquea de otra forma, así que va a tener que esperar ese carruaje de oro Así que vamos a hacer entonces la Copa Campana, lo último que nos queda de nivel 100 La Ciudad Copa, Ruta de Lazo, Estación Tilín Tolón Y la Blue o Big Blue Vamos entonces con todo Así que gracias chicos por cada uno de sus comentarios, de sus likes, de su apoyo Yo de verdad les pido de corazón que ayuden siempre al canal Para que siempre siga creciendo Para que más personas conozcan de este gran canal de Blue Station Que realmente le damos todo para salir adelante para todos ustedes Y para que ustedes también tengan esa confianza de poder compartir un buen canal de gusto y de calidad Y donde vamos a brindarle siempre ese cariño y ese amor a todos ustedes Así que gracias, gracias de verdad por todo Vamos a empezar entonces con esta gran saga, esta gran serie y esta gran carrera Vamos con el gran Lakitu Hoy día te haces famoso mijo Vamos con todo Vamos con todo con Lakitu Nomás cuidado de no tropezar ¿Quién está primero? ¿Ese es Larry? No sé quién será Pero no vas a opacar al gran Lakitu Así que vamos La pista de Bowser Este, de la Nintendo 3DS Casi si me acuerdo de este nivel Porque lo he jugado cuando pasamos el nivel La saga del Mario Kart 7 Si no has visto esa saga Amigo o amiga Puedes buscarlo en mi canal En la parte de De las listas de reproducción Casi me caigo Por eso tuve que soltar esa Ay, esa velocidad Ese derrap Ahí van a ver como sufrí En ese tiempo Creo que ya pasó un año O un año y medio Desde esa serie que traje Del Mario Kart 7 Así que Mira, va a ser impresionante Chicos Si es que le ponemos corazón Voy a tener Todas las sagas de Mario Kart En mi canal Realmente va a ser Un buen reto Pero se pueda Si se puede Si se puede Así que vamos Recolectando monedas Yo quiero tener Todo completo Es uno de mis De mis anhelos De verdad Yo sé que tal vez Hay otros juegos Más populares O cosas más interesantes Que uno quiere ver Pero realmente Espero Que se entretengan Con la misma misión Y visión Que tengo yo Esa emoción De pasar día a día Un juego que me gusta Pero de verdad Que se vienen muchas cosas De verdad De la mano de Sergio También vamos a traer Muy buen contenido Cosas que también Les va a gustar a ustedes Variedad Sobre todo Que yo sé que también Es muy importante En el canal Tanto en directos Como en series Así que de verdad Les pido Siempre su colaboración Y su apoyo Mirando los videos Dándole like Compartiéndolo Suscribiéndote Si no te has suscrito Au Una F por la Kitu Entonces es así chicos Vamos a seguir Dándolo mejor Acá tengo el megáfono A ver A ver ¿Quién se atreve? Pues ¿Quién se atreve a querer Hacerme algún problema Con el megáfono? Si le dan La Kitu Lo tiene A nadie A nadie Se le va a ocurrir Meterse conmigo Ya está Ya ves Destruí el caparazón rojo Con mi megáfono Y tengo otro todavía Mira como esa Estoy bendecido Con otro megáfono Por si me quieren Quitar mis moneditos Vamos con todo Ahí está ¿Vieron ese efecto? ¿Vieron ese efecto? ¿Cómo acaba uno Matándose? Ya está chicos 15 puntazos Lo hice adrede Lo hice adrede Pero ya está Ya está Para que quede En la inmortalidad Semejante escena ¿No? Ah Gané Pum Y me mato Uy ¿Qué pasó? Mensajes Le dieron mensajes Al celular Medios raros Contar que no sean De cobro No hay problema Pero bueno Vamos a la ruta De lazo Entonces Un lugar Mágico De la Game Boy Advance Ahí todo de juguete La tierra de juguete Literal Todo es de juguete Tres Dos Uno Vamos Vamos laquito Vamos laquito La gente te quiere La gente te ama La gente te ha pedido Entonces tienes que darles lo mejor Plum Vamos Hermoso nivel Hermosa música Hermoso todo Y el gran laquito Vamos Agarramos moneditas Por acá Por acá creo que hay un camino Por ahí No por donde está la rampa Voy a tratar O intentar agarrarlo Igual que acá Ah No ya no agarro ese Voy a tratar de ir por esos dos sitios Ya quiero practicar Porque en el nivel 150 o 200 Puede que me sirva Ir por esos sitios Estoy un poco nervioso Chicos Debo confesarlo No sé cómo me vaya Siento que ya domino Más o menos Las pistas Pero No sé Al grado De ya poder Pasar a la primera Todo este juego Si no Ni modo Ni modo Blum A ver ¿Dónde era que decía? Ya Vamos a ver Cómo llego para acá Doble por acá Ah Doble mucho Ah Ay Control Control Cris Control Debo tener el control Del mando A ver Vamos a usar La otra Ya Lo agarré No seas chueco Uy Casi Casi Me voy Casi Me caigo De chueco Pero ya Al menos El segundo Creo que lo hice bien Yo creo que Cuando uno Domine bien Esos Caminos cortos Asegura más La victoria Yo creo que Como repito Desde ya Ya debo Proyectarme A que debo Ir por esos sitios Para evitar Que me ganen Porque no vaya a ser Que un jugador De la computadora Así todo Intenspectivamente Con mucha habilidad Se vaya por los atajos Y me termine ganando Eso sería Lo peor Vamos por acá Ya Ahora sí No sé si vale Ir tan lento O sea Si conviene La idea es ir más rápido O sea Ya lo estoy dominando mejor Lo estoy dominando mejor Ahí está Ahora sí Lo hice mejor Ya está Vamos que ya llegamos A la recta final Ya está Esta segunda vez Sí lo hice mejor Deben Deben reconocerlo Ha sido bueno Ha sido bueno Yo creo que Eso tiene que ayudarme A agilizarme Y a poder hacer bien Esas curvas Así que Vamos a seguir Vamos a seguir A ver qué tal Qué es lo que se viene ahora El estadio Tilintolón La estación de tren Hay que tener cuidado Con chocarse Vamos la quito Vamos la quito Que contigo Cerramos nivel 100 Y hacemos historia Vámonos Ahí viene El pelucón El pelucón Boom Vamos Oh oh Amenaza Au Uy Se robó mi moneda No puedo creerlo Ah Ya se chocó con el Ya se chocó con el Con el tren Lo ideal es ir por acá arriba Mejor más tranquilo La cosa es que Domines bien el derrape Porque si no Te caes Y ahí también Puedes perder tiempo Casi me caigo Hablando de caer Ah Perdí el derrape Y ahora me choco Con el cono Plum Vamos 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 Primera vuelta Muy bien Muy limpia Recién Alguien viene detrás mío Vamos a dejarlo Nomás Que se quede ahí Mientras nosotros Seguimos con la Travesilla Quiero ir por ahí Quiero ir por ahí Ya Me dejó Me dejó Le gané al tren Porque si no Me cerraba la La viada Y me iba a chocar Ah Ya Cuidado con ese plátano Ya Bien Estamos dominando Bien Estamos dominando Uy Mira como me fui así Ahí en el pegadito En el filito En el filito Chicos O sea Pude haberme caído Pero como Este es un juego Para toda la familia Family Trien ¿Cómo se dice? No vamos a ver sangre Ni tripas Si es que me caigo O si me atropella El ferrocarril ¿No? O el tren El tren Se imagina un juego De Mario Así todo bien Creepy Donde Si me chocan O algo Me sale sangre Tripa Si me muero Ahí sale game over Y un grito Así tipo De screamer Ah Creo que no he ido Por arriba Ah Grito Uy Hubiera probado Si podía ir Si Me parece que si Puedes ir por arriba Al tren Ya me acordé Una vez fui por ahí Creo Pero esta vez No me proyecté No me proyecté A ir por ahí Se me pasó Se me pasó Debo de Confesar que a veces Se me pasan Estas cosas Y ya está Creo que con esto Hacemos 45 puntos Mira estamos avanzando Rápido Chicos De gran latitud Se siente feliz Porque ustedes Le dan el apoyo El apoyo necesario Quedamos por la última La última La última La última de las últimas ¿Cuál era? Creo que la de F0 ¿No? Ahí está La Big Blue Mira que bonito Que bonitas cataratas Esto va a ser una locura Porque todos vamos a salir Desenfrenados En nivel 200 Ahí voy a ver Lo que es el verdadero Terror Así que por mientras Puedo disfrutar Tranquilo Vamos 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 Todos están ahí detrás Pero no me ganarán Así que Agarremos un poco De moneditas Que eso también sirve Para tener mejor aceleración Todo suma Miren 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 Como voy por el filo Eso ya es un nivel Muy bravo Lo siento chicos Es que debo emocionarme Yo mismo debo de adularme Y así se dice Me adulo La práctica chicos La práctica hace al maestro En realidad Como siempre digo La práctica El esfuerzo Trae sus resultados Si no te esfuerzas Entonces ¿Para qué haces algo? Tienes que dar lo mejor Siempre Dar lo mejor Vamos Laquito Vamos por el agua Ya viene Pero mira Yo paso un montón De dificultades Mira esos detalles De las gotas De agua Pues chicos Eso es lo que a mí me Me Bloquea Por así decirlo Me alucina Qué detalles De verdad A lo que hemos llegado No quiero imaginarme Lo que se viene Blum 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 Ya está Estamos chicos Vamos con todo Moneditas Para el gran Laquito Vamos por abajo Miren esas curvas Nenes Nenes y nenas Ya Ya estamos en nada Para que cabe esto No quiero tu brega Cochina No Bueno No sé si eso Sirvió para bien O para mal Pero ya no me cayó El caparazón rojo Pero igual me afectó Me quitaron Tres monedas Pero bueno Ni modo A estas alturas Ya no desbloqueas Nada Creo Así que ya está Chicos Con esta pista Culminamos Todas y cada una De las pistas En nivel 100 Así que lo que se viene Pasado mañana Ayayay Lo que se viene Pasado mañana Chicos Ahora si se viene Lo bueno Ahora si comenzará El verdadero terror Así que ya está Chicos Vamos a ver Mi premiación Hasta el día de hoy Todo ha estado Manejable y tranquilo Así que Vamos a Estirar Tranquilo Es decir Que todo salió bien Ver las mejores Jugadas del gran Lakitu Que para la persona Que lo haya elegido Le mando un gran saludo Ah Miren Justo en ese momento En la cámara Lo enfocan A Lakitu Esos detalles Realmente Esos detalles Son los que valen La pena Así que Si estás pensando En comprarte este juego Te lo recomiendo Al 200% Uy ya está 850 monedas Dice que desbloqueé Otro componente Pensé que ya lo había Desbloqueado todo Ahora vamos a ver Que va a hacer No sé si me va a botar Este Los créditos Ah no Pensé que me iba a botar Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Entonces Pasado mañana Entonces Continuamos Y ya empieza El nivel 150 Como lo dije La vez pasada Les tengo una sorpresa Para ustedes Que en el nivel 150 voy a usar A uno o dos Personajes Que no han visto En esa plantilla Porque vamos a hacer Una locura total Así que estén Atentos al episodio De pasado mañana Que podría ser El mismo pasado mañana O cualquier otro episodio Del nivel 150 Donde aparezca Ese personaje Secreto Así que vamos a dejarlo aquí Y pasado mañana Continuamos Con nivel 150 Espero que les haya gustado El episodio Si este ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Favor activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo No estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Aquí en el canal El Blue Station Favor de seguirme En mis redes sociales Dándole like En Facebook Y siguiéndome en Twitter E Instagram Para estar en contacto Con todos ustedes También estén atentos Al apartado de comunidad Donde vamos a estar avisando De los directos Y las series Que se vienen al canal Así que muchas gracias Chicos por su presencia Dios los bendiga grandemente Todas a sus familias Y nos vemos pasado mañana Con el verdadero reto Adiós y cuídense Adiós y cuídense Adiós y cuídense